hola hola amigos bienvenidos a yoyo juegos hoy estamos en lightopia y vamos a buscar los regalos los lugares secretos de la actualización de san valentín y aquí estamos en la nueva casa se ve súper bonita con ese corazón y esas flores en la entrada pero lo mejor de todo es que podemos tener un regalo aquí y es muy fácil conseguirlo aquí tenemos una abejita vamos a colocarla aquí en el panel y ahora vamos a buscar el resto de las abejitas para poder abrir el portal secreto pero antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cuando haya un nuevo vídeo de secretos en lightopia y de tus juegos favoritos de roblox y ahora vamos a entrar aquí a la casa es una casa bastante bonita me gusta mucho porque es vidriada y podemos ver todo el paisaje hacia afuera me encanta y aquí arriba de la mesa tenemos la caja con las miniaturas que estuvimos coleccionando hasta el momento y que aún todavía seguimos coleccionando y ya que estoy aquí voy a colocar mis nuevas miniaturas voy a poner la vaquita por acá me gusta tener todos los animalitos juntos miren este pajarito está súper gracioso vamos a ponerlo por ahí y al hombrecito lo vamos a poner aquí en la ciudad aún me faltan muchas miniaturas para conseguir y hoy vamos a ver si podemos conseguir algunas vamos a seguir con las abejitas para encontrar la segunda abejita vamos a venir aquí subimos las escaleras y encontramos la cocina arriba de la heladera tenemos una abejita disculpa abejita te ves muy cómoda y pero necesito que estés afuera vamos a poner la abejita por acá y aún nos faltan dos abejitas más vamos a buscar estas abejitas en el resto de las habitaciones entremos a este portal aquí tenemos un bonito balcón con una flor y aquí pueden ver que tenemos otra abejita solo nos falta conseguir una más vamos a subir las escaleras por este lado guau estamos muy alto miren qué lindo cómo se ve todo desde acá aquí encontramos una habitación un poco misteriosa pero muy bonita con esas estrellas nos vamos a tirar de este lado donde vemos que hay un dormitorio y aquí en la plantita tenemos la última abejita que necesitamos para poder abrir el portal secreto vamos a salir de la casa podemos hacerlo rápido tocando aquí y una vez que estamos acá afuera vamos a colocar las últimas dos abejitas genial ya colocamos las abejitas y estamos en el nuevo lugar secreto miren qué bonito este lugar chicos está súper bonito tenemos unos bonitos globos de corazones ojalá me quede en el inventario no sé si queda en el inventario pareciera que no ufa yo quería que me quede en el inventario pero esto no es todo chicos aquí tenemos una pala tenemos que cavar un poco por acá y encontramos algo que parece oro cuando nos subimos sobre el oro con este globo en la mano pasamos a este otro lugar que es de día es exactamente igual que el anterior pero aquí tenemos dos premios una vez un regalito y el otro es un peluche coleccionable es un peluche de dinosaurio si no vieron el vídeo anterior donde conseguí el dinosaurio rojo les voy a dejar aquí arriba un enlace con el vídeo para que puedan conseguirlo y ahora vamos a ver qué hay en este regalito genial he conseguido una muñequita de bombero súper graciosa con esa cara la voy a colocar aquí en mi sandbox junto con las demás cosas pero eso no es todo también tenemos otro regalito de san valentín aquí en la itopia que no pueden perderse y para poder conseguirlo a este peluche especial de san valentín nos vamos a reiniciar para poder conseguir el nuevo peluche coleccionable de la itopia vamos a tomar una de estas flores que hay en el mapa que está súper bonita y la vamos a colocar cerca de otro jugador cuando el otro jugador recoge su flor nos va a aparecer aquí en el inventario un nuevo objeto coleccionable que es este peluchito que está súper súper cute miren qué bonito esto es súper bonito me encanta por favor no se pierdan este peluche que seguramente es exclusivo de este evento luego ya no se va a poder conseguir también recuerden que todos los días pueden hacer girar la ruleta para conseguir un nuevo objeto coleccionable y ahora nos vamos a teleportar a las montañas moon crecen y aquí vamos a encontrar otro regalo este no es tan fácil de conseguir tenemos que escalar esta montaña de la roca como pueden ver abajo nos indica cuánto nos queda de energía digamos vamos a seguir trepando por acá miren qué bonito tenemos unas hamacas en un lugar tan alto con una vista maravillosa así que este lugar no sólo es increíble para poder conseguir el regalo sino que también es súper bonita la vista muy divertido venir para acá también vamos a trepar esta pared ahí me da un poco de impresión no era por este lado ahí me voy a caer tenemos que venir para el costado vamos a ir por este lado sigan el camino de hielo o no se me ha terminado la energía tendré que volver a intentarlo sigamos intentando por este lado con cuidado y espero que no se me termine la energía no hay bueno por suerte que estaba esta piedra y no me caí no me quebré un brazo chicos espero que el regalo valga la pena porque me acabo de quebrar un brazo solo por conseguir un regalo tendré que tener más cuidado la próxima vez no es muy difícil sí sí ahora sí voy a tomar un descanso acá además que me duele mucho este brazo vamos a seguir el camino por este lado no estoy cada vez peor me duele el brazo y la pierna pero no importa lo seguirá intentando vamos a seguir por acá aunque esté quebrada voy a seguir igual recomendable tomar unos descansos en las piedras para poder llegar hasta arriba juntamos un poco de energía antes de seguir y ahora si seguimos este camino ahí casi me caigo otra vez si llegué genial chicos bueno el mejor consejo que le puedo dar es que de vez en cuando tomen un descanso para juntar la energía y aquí está nuestro regalito espero que me toque algo lindo porque estoy toda quebrada chicos si genial me ha tocado un puente al menos no lo tenía así que esto es genial ahora que me doy cuenta podría haber subido con el gancho bueno me acordé un poco tarde si prueban de subir hasta acá arriba con el gancho déjenme en los comentarios si consiguen agarrar el regalo también de esa manera lo cual sería mucho más fácil que estar cayéndose y quebrándose los huesos en el intento y también podemos ver que podemos conseguir subir hasta acá arriba con la aerosilla creo que de todos modos fue divertido valió la pena este lugar es súper bonito súper increíble y ahora me merezco descansar un poco aquí en la piscina aunque está cayendo nieve está un poco fría el agua chicos no olvides dejar tu like y de activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau